Eres la mujer de mis sueños Alma, espero me recuerdes, yo no he cambiado nada Creo que la buena suerte ahora me acompaña Curemos las heridas, el pasado ya no volverá Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba desde que era pequeño Y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso De regreso al amor, de regreso a los dos Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba Nunca pensé que serías capaz de atentar contra la vida de alguien De tu propia sangre Vamos a ver si te ríes igual cuando te denuncie ante la policía Porque ahora sí ni tú, ni nadie me lo van a impedir ¡Ya! Entre más pasa el tiempo, más me diviertes, Carolina ¡Felicidades! Es que... Es que nunca dejas de sorprenderme Así que se murió tu amorcito ¿Cuánto lo siente? ¡No! Fíjate que no Está luchando por su vida Y ojalá se recupere porque él sí te va a denunciar No tengo idea de lo que me estás hablando Yo no sé Cómo le provocaste ese infarto Pero... ¡Te juro! ¿Pero qué? ¿Pero qué? La última vez que chequeé Yo no era Dios Como para provocarle infartos a la gente Aunque me encantaría Pero no creo que es algo que ni tú Ni mi primito puedan probar Si es que sobrevive Esta vez no te vas a salir con la tuya Asesino Asesino ¿Mamá? ¿Qué pasa? Que ya me estoy mareando Ajá Tendré que tomar ventaja en eso Alberto ¿Qué crees que pase cuando volvamos? ¿Tenemos que volver? Estoy hablando en serio Pasará lo que queramos que pase, ¿no? Y estoy harto de no poder seguir a mi corazón ¿Tú? Mira, le pedí el divorcio a Oriana No hablemos de eso Por favor Déjame estar aquí contigo Disfrutarte Voy a amarte para siempre, mía Nos casaremos Porque este juramento Lo quiero hacer ante Dios Y ante ti Música Ay, doctora. Papá, está un delicado y lo tenemos en observación. Pero insistió en ver a su hijo, Santiago. Eres tú, ¿cierto? Sí. No es común que permitamos a nadie entrar cuando los pacientes están así. Pero dadas las condiciones, creo que es mejor que vengas conmigo. Ok. ¿Me esperas? Ahorita vengo. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Los dejo solos. Cualquier cosa me llamas inmediatamente. Con permiso. No me quedo mucho tiempo. Tranquilo, hijo. Escúchame. Te llamé porque... Porque sé que fuiste tú. Yo no tuve nada que ver con... ¿Quién robó los medicamentos? No me mientas. Escúchame. No sé si podré volver a verte. Ey, tú vas a estar bien. Eres fuerte. Hijo. Si muero, yo quiero que hagas lo correcto. Quiero que confieses el robo. ¿Estamos? Prométemelo, Santiago. Prométeme que vas a confesar. Prométeme que vas a ser lo correcto. Y que vas a ser un hombre de bien. Sí. Prométemelo. 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 Vájale. Vájale. Allá. Ah. Vájale. Ah. Eso es todo. Vájale. Vájale. ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Tiene! ¡Bien, dos, tres! ¡Párate! 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 ¿Eloy te dijo que había venido a verme o ha hablado conmigo? No, eso no es lo que importa, Yola. Lo que importa es que me mintió. A lo mejor no quiso preocuparte, mija. Teresa, ¿estás ahí, mija? ¿Preocuparme? Pues ya estoy preocupada. En tu estado no tienes por qué alterarte. No me voy a calmar. A lo mejor le pasó algo, Yola. ¿Quién sabe qué le pudo pasar? O a lo mejor se fue con otra. Ay, Teresa, por favor, Eloy te ama. Tiene a otra, Yola. Estoy segura que tiene a otra. Ya entendí todo. Ya entendí todo. ¡Ahora! ¡Dale! ¡Vamos, várate! ¡Vamos, várate! ¡No! ¡Vamos, várate! ¡Várate! 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 ¡Ahora! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Dale! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Várate! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Les presento al nuevo campeón! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eloy! ¡El suicida Martínez! ¡Eso! ¡Así! Eloy no tiene ojos más que para ti Oye, ¿Patia está en la casa? A ver, no te pongas a acusar a la gente Nada más así como así, ¿eh? No es justo ni útil Además, Patricia... ¿Patia qué? Tú sabes algo, ¿verdad, Yola? Yo estoy segura que tú sabes algo Cuéntamelo, dime qué pasa De verdad, no sé nada Yola, no es justo Yola, me conoces desde que era chiquita, ¿eh? Y lo mínimo que espero de ti es que me digas la verdad, Yola ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo se están acostando, Yola? Teresa, quítate esas ideas de la cabeza Te lo estás imaginando todo Permíteme, ¿no? Permíteme que vas a confesar lo del robo ¿Cómo supiste? Te vi En un video Entrégate, hijo Tú me identificaste ¿Les dijiste que era yo? ¿Tu hijo? No Pero el camino fácil siempre es el más difícil No cometas el mismo error ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Eso quieres? No Quiero que te hagas responsable de tus actos ¿Y entregarías a tu propio hijo? Hasta muriéndote Lo único que quieres hacer es arruinarme la vida Santiago Mamá, le acabas de llamar asesino a mi papá ¿Por qué? Tu mamá está confundida, hijo. ¿Estás tomada? Claro que no. Hijo, tu mamá me está acusando de intentar asesinar a su amante. Pero por mucho que me haya dolido que nos abandonó, yo jamás caería tan bajo. Yo no soy un asesino. No le creas, René, no le creas. ¿Y qué quieres, que te crea a ti? ¿Que eres capaz de darle la espalda a tu familia por irte a vivir con tu amante? Rafael no es mi amante. Lo estás viviendo en su casa, mamá. Él está muy grave. A mí no me importa lo que le pase a ese hombre. No metas a mi papá en esos asuntos. Carolina, es mejor que te vayas. Aquí estamos mejor sin ti. Sí, mamá. Porque lo mejor es que te vayas. ¿Qué estás pensando? En David y en Oriana. ¿Te sientes culpable? No. No. A muerte no me podría hacer sentir culpable. Es solo que nosotros estamos aquí, tan felices y ellos... Si de algo somos culpables, mía, es de haber intentado callar nuestro amor para no lastimar a nadie más. Ya te lo he dicho. ¿Crees que David siempre fue tan bueno conmigo? A veces la vida nos coloca en posiciones en las que no hay salida. Intentamos hacer lo correcto y nos equivocamos. Pero el amor no puede reprimirse. El amor siempre, al final, decide por nosotros. Siempre. No. 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 Amén. ¿Sigues desperta? ¿Qué, te vas a bañar para quitarte el olor de la otra? Ya que hablas, Teresa. ¿Qué te pasó? Nada, nada. ¿Te atropellaron? No, no, no. ¿Cómo que nada, Eloy? Había unos tipos ahí en un callejón. Ya, basta de mentir hacerlo y dime la verdad. ¿Qué te pasó? Esto no es nada. Mira. Para los estudios de nuestro bebé. Y para ti. ¿De dónde sacaste esto, Eloy? No me lo robé. ¿De dónde sacaste este dinero, Eloy? ¿Peleaste por dinero? Tere, a nuestro bebé no le va a faltar nada. Nunca. Aunque me maten. Pues a ver qué tal quedaron. ¿Qué pasa? ¿De qué? Pues te siento rara desde que llegaste del mercado. No sé. El precio me recordó muchas cosas del abuelo, de mi infancia. Y lo que me dijo el padre Paco cuando nos vimos en la ciudad. ¿De que están forzando a los campesinos a vender sus tierras? Sí. Y que mi hermano esté involucrado. Ay, Alberto. Esas tierras son lo único que esa gente tiene. Sí, ya lo sé. Y no he dejado de pensar en eso. Fíjate que en el mercado me encontré a Filemón. ¿Te acuerdas de Filemón? Sí, claro. No me digas que Filemón es uno de los que les quitaron sus tierras. No, no, pero me pidió que fuera a su casa para escucharlo. Ay, tenemos que encontrar la manera de ayudarlos, Alberto. De que ellos puedan defenderse. Yo sabía que ibas a contestar así. Bueno, a ver qué tal me quedaron. No soy el mejor cocinero, pero... ¿Qué quieres a tomar? Joguito. Y un besito. ¡Santana! Sí, señor. Dile hola a mi nuevo amiguito. ¡A que mi Santana! Mira lo que me mandaron. De Rusia con amor. ¿No que iba a comprar puro cuerno de chivo? Sí, pero estos son iguales. Pero más fregones. Y usan los mismos cartuchos. ¿Cómo ves? Señor, le traigo malas noticias de la hacienda. ¿Descubrieron nuestros depósitos? No sé, peor. Me informaron que... su hermano Alberto anda rondando los ciruelos. Alberto. ¿Justo ahora? ¿Y sabemos qué hace ahí? Es que llegó anoche y... hoy lo vieron en el mercado platicando con Filemón, el revoltoso. Sabía que este momento iba a llegar. Escúchame bien, Santana. No quiero que le digas ni una palabra a mi mamá, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Quiere que le demos una calentadita al tal Filemón? No, Santana, ya no estamos para calentaditas. Usa todos los recursos que tengamos, a tus mejores hombres, lo que sea. Pero a mi hermano... lo quiero muerto. ¿Y a cuánto se ha obligado Bruno a vender? Le van como 20 gigatarios. Les han dado una miseria. Ya intentamos denunciarlos, pero... Bruno tiene compradas a las autoridades. Ajá. Así ha sido siempre, Alberto. Por lo menos desde que tu abuelo enfermó. Yo no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. ¿Para qué quieren tantas tierras usted y su hermano? No les alcanzan las manos para sembrarla. Mire, yo no tengo nada que ver en esto. Ya no tengo nada que ver con la hacienda. Al contrario, yo vine aquí para ayudarlos. Eso fue lo que dijo su hermano cuando empezó a comprar tierras. Tú me conoces desde que soy una niña. Todos ustedes conocieron a mis papás. Yo meto mis manos al fuego por Alberto. Les juro que él no tiene nada que ver con Bruno. Solo venimos a ayudarles. Si no tienen nada que hacer, queremos que esperen a los que vienen más tarde para que les expliquen lo que pasa. Ah, por supuesto. Dígame una cosa. ¿A todos los han amenazado para que vendan? A mi hermano lo mataron por no querer vender. Y a su vida le dieron tres mugrosos pesos por sus tierras. Y antes de que me maten, me llevo a dos o tres por delante. Aunque su hermano tenga muchas armas y muchos hombres. Nosotros nos vamos a defender. Y pues aquí mía dice que meta las melos al fuego por usted, ¿no? Pero ¿qué o quién nos garantiza que a la mera hora usted no se va a poner del lado de su hermanito? Miren, lo único que les puedo decir es que tengo mi palabra y les pido que confíen en mí, por favor. Eso mismo nos dijeron muchos políticos ricachones así como usted. Y la verdad, estamos cansados. Estamos dispuestos a todo. Hasta tronarnos a los que nos vuelvan a engañar. Eloy, yo no quiero que esto se repita, ¿ok? Yo no quiero que esto sea todos los días, ¿me entendiste? Tere, Tere, te prometo que lo voy a dejar, pero es que ahorita necesitábamos sacar dinero por la emergencia de nuestro bebé. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que mi hijo se quede huérfano de padre? No, Tere, pero es que ahorita necesitábamos sacar dinero. ¿Qué tal que tienes...? Ay, 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 que tienes que seguir un tratamiento. Ah, no, entonces qué buen plan, ¿no? Te matan y yo me quedo viuda y el niño se queda huérfano. No, mira, no lo veas así, pero cuando uno está desesperado tiene que tomar medidas desesperadas. Sí, pero no medidas suicidas, Eloy. Por favor, prométeme que ya no vas a pelear por dinero, por favor. Mira, supongamos que ya, te lo prometo, no vuelvo a pelear por dinero. ¿De dónde sacamos la dana? ¿Eh? Mira, Tere, lo que te prometo es que no voy a dejar de buscar trabajo, mi amor. Pero ahorita necesito sacar la dana de algún lado. Oye, no me va a pasar nada. Tú, tú y mi bebé, son mi motor. Confía en mí. Buenos días, mi amor. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de desayunar? Amaranta, no. No, 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 no. Lo que pasó, lo que pasó anoche... Ay, estuvo buenísimo, ¿verdad? No. Sí. No, 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 yo estaba muy borracho. Bueno, pero así empiezan las historias de amor. No, así empiezan los fracasos. Eres una niña muy linda y... ¿Sabes qué? A mí no me salgas con esos cuentos. Yo sé lo que tú sentiste anoche. Estoy... Sigo amando a mía. Y no la quiero perder. Y es que no te acuerdas de lo de ayer. Ella no te merece. Dijo otro nombre delante de todos. Te dejó en ridículo. Mía te engaña con otro hombre. Y no con cualquiera. Con el esposo de tu hermana. Tu cuñado. Esa mujer es mala. Eso es algo que no se perdona, ¿sabes? No, 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 no. Sí, un poco. Con eso de que mía no está y la dulcería no para, ya te imaginarás. ¿Y crees que tengas tiempo para que hoy podamos cenar? Ya quiero que conozcas a mi papá. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Si nos vamos a casar, mi amor. Paso por ti a las ocho. Ay, Dios, qué nervios. ¿Y crees que sí le voy a caer bien? Claro que le vas a caer bien. Mi papá es muy buena onda y muy divertido. Bueno, te mando miles de millones de trillones de muchas, muchas, muchas besos. Y yo a ti, mi amor. Es que ya estuvo bueno, ¿verdad? De que seamos los tontos. Yo ya estoy harta de ser la segunda de esta historia, ¿tú no? O sea, una vez más, Alberto y mía se burlaron de nosotros. Tienen que saber que no pueden, David, que no nos pueden hacer eso a ti y a mí. David. Alberto se fue de la casa y estoy segura que se fue a seguir a mí. Tenemos que hacer algo. Reacciona. David, reacciona. Esa mujer te dejó en ridículo delante de todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hoy te deben de estar felices, viviendo su amor, mientras estamos tú y yo aquí sufriendo como unos estúpidos. Estúpidos. ¿Quién es...? David. David, ¿de verdad no puedo creer que esa mujer te absorbió el cerebro? ¡Pareces tarado! ¡Reacciona! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! Tenemos que vengarnos. Tenemos que limpiar nuestra dignidad. Averigua en dónde están, a dónde se fueron. ¡Haz algo! Vete. ¿Qué? ¡Que te largues! ¿Por qué tan solita? Eso te pasa por no saber cuál es tu lugar. Señora, ¿usted sabía cuál era su lugar cuando enamoró a don Jesús? Porque no era tan diferente a mí. Tú no me conoces. Y la verdad creo que tú no te conoces a ti misma. Yo creo que más bien fuiste bastante... ¿Cómo podemos decirlo? ¿Tonta? ¿Ilusa? ¿Cómo pudiste llegar a pensar que podías llegar a hacer algo para mi hijo David? Lo nuestro fue especial. ¿En serio? Mira, yo te voy a decir exactamente lo que tú fuiste para él. Tan solo fuiste una... zorrita con la cual él pudo desahogar sus penas. Yo voy a conquistar a David. Y vamos a ser muy felices. Cueste lo que me cueste, señora. Y mejor acuérdese de eso. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Cantar una canción de Navidad? Ya estoy casi lista. ¿Y tu papá? Nos está esperando abajo. Y la bebé no se despertó ni... La vas a despertar si hablas tan fuerte. Perdón, María. Bueno, oye, ¿cómo me veo? Me lo acabo de comprar. Te ves hermosa. Ya nada más me pongo los zapatos y ya estoy. Ok. Oye, ¿y qué? ¿A dónde vamos a ir o qué? Eso es una sorpresa, mi amor. Ay, René. ¿Ya ves cómo estoy de nerviosa y me sales con eso? No te preocupes. A mi papá le vas a encantar. ¿Sí crees? Sí. Bueno, pues, ya estoy. Te la regreso al ratito, María. Que vas a despertar a Nancy. Qué carácter el de tu amante. ¿Te escuché? ¿Eh? Mi amor, eso ya es vanidad. Estás hermosa. Gracias. No, no, no. No, no, no. Yo lo único que podía pensar era en el tiempo que volveríamos a perder. Rafael, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo, por favor. Dime, ayer, cuando mencionaste a Bruno, tú intentabas decirme que él te provocó esto, ¿verdad? Por favor, contéstame. Contéstame. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo provocarte un infarto? Por favor. Olvídate de Bruno. Yo no quiero que te involucres más. No, no. No tenemos que acabar con esto. Vamos a denunciarlo, Rafael. Vamos a hacer a Bruno que pague por lo que te hizo. ¿Lista? Sí. ¿Papá? Él es mi papá. Te presento... a mi novia. Qué gusto conocerla, señorita. Ahora entiendo por qué mi hijo está tan enamorado de ti. Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Yo, para que entremos en confianza, digo, ya que vamos a ser... familia. Bueno, pues vámonos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a cenar para... celebrar este maravilloso encuentro. Vamos, te va a encantar el lugar. Alguien abrió el corral en la noche y después mataron a los borregos en el monte. De pura mala fe. Para asustarnos, para que les vendamos, no van a parar hasta quitarnos todo. Entréguenos, Alberto Lombardo. La cosa no es con ustedes. Él ha estado robando nuestras tierras. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes lo saben. Muerto, el perro se acabó la rabia. ¡Entréguenlo! Y si Dios tiene razón, de cualquier forma es un lombardo. Sí. No conozco a nadie de los que están en el argüende. No lo entregan o entramos por él. ¡Ustedes dicen! No, no, no. Esto es una trampa. No se dan cuenta. Lo que quieren es matar a Alberto. Tráeme la escopeta. No, no, no. A ver, tranquilos. Al que quieren es a mí. Ustedes no tienen por qué arrasgarse. No, mi amor, no. Cuiden a mí, por favor. Y ustedes salgan por atrás. A ver, señores. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¡Justicia! ¡Juricia! Creemos que nos merecen nuestras tierras. ¡Eso es lo que queremos! ¡Juricia de la tierra! ¡Queremos hacer un parque! ¡Juricia de la tierra! ¡Que les paren qué? ¡Justicia! ¡Juricia! ¡Juricia! ¡Juricia de la tierra! ¡La vida de nuestra gente! ¡Juricia! 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 Y tráenos la misma botella de siempre, enseguida. Eh, joven René, ¿alguna otra cosa? No, está bien, gracias. ¿Y tú quieres algo en particular? No, gracias. ¿Y te gusta? ¿Qué? El restaurante. ¿Te gusta? Con permiso. Sí, sí, ya... ya he venido con René. Yo quiero proponer un brindis. Por la hermosa y feliz pareja que has. ¿Y qué te parece mi novia? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Cuándo se casan? Eh, todavía no sabemos. Pero eso sí, lo más pronto posible. Bien, ¿y cómo se conocieron? Fue en su casa. De hecho, fue mi mamá quien nos presentó, papá. ¿Ah, sí? Sí. Fue en el mismo departamento donde te encontré. ¿No te acuerdas que fuiste a ver a tu socio? Ah, claro. Un amigo. Claro, claro. Licenciado Hernández. Qué coincidencias, ¿no? Que da la vida. Así que tu mamá anda de Celestina. Sí, parece ser que un poquito, papá. Pero bueno, si me disculpan, voy al baño. ¡Felicidades! Tranquilos, aquí estamos dando la cara. No es necesario tanta violencia, por Dios. Miren quién habla. Que ha mandado a matar a nuestras familias. ¡Eso es mentira! ¡Quieta, vetequita! ¡Suéltala! Ella no tiene nada que ver. ¡Suéltala! Eso decíamos nosotros cuando vinieron por nuestras mujeres. Alberto. Pase lo que pase, recuerda que te amo. Yo también amo. Tu mujercita dándole valor. No te metas, empecil. ¡Mobardes! Montoneros, sí. Son bien valientes cuando están en bolsa. ¡Quietecita! No quieres que te pase lo mismo que a tu noviecito. Ya me tienen a mí, suelten a ella. ¿Quieres ir con él? No soy yo para impedírtelo. ¡Llévenselo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto les pagan? A ella también, llévatela. ¿A quién trabajan? ¡A tierra no se llevan a nadie! ¡Ah, qué bien! ¿Dos contra todos nosotros? ¿Dos? ¿Entonces no sabes contar? ¡Ah, qué bien!